¿Cómo va a salir la droga que consumí últimamente, tío, no? No, tiene nada que ir con droga. Tiene que ver exclusivamente con tu ancestro genético. ¡Aquí, papá! ¡Bum, bum! ¡Helizmente, querido! ¡Helizmente, querido! ¡Y no querés, no querés! ¡Y no querés, no querés! ¿Qué hacemos con Jerko Puchento? Gracias. ¿Qué hora es? ¿Aquí tiene hora? ¿Y el cuarto? ¿Dónde viene con el pelo mojado a ustedes? ¿No te avisaron? ¿Era a las diez? ¿Sí? ¿Sabías que era la tía? ¿Tacaron una roda? ¿Dónde tiene páscoa? ¿En serio? ¿Ya? ¡Qué linda tu hija! ¡Me encantó! Oye, ya, chiquillos, vamos a pegar, ¿ya? ¿Pegamos o no pegamos? ¡Ya! ¿Me voy con Tuti? ¡Sí! ¿Qué hacemos con Jerko Puchento? ¿Cuántas veces se habrán hecho la misma pregunta los responsables del ex canal de la Iglesia Católica y que ahora es el canal 13 a secas? Es decir, los cardenales primero y luego los gerentes, los dueños y probablemente hasta algunos animadores que trabajaron con él. Oye, hoy día lo voy a decir todo, chiquillos, porque ya no tengo jefe, porque ya no tengo atadura, porque ya no tengo pega, conche tu madre. Esto es interesante, chiquillos. ¡Ríganse nomás! ¡Búrlense! ¡Háganme bullying! ¿Sabes lo que quedan en la calle después de 20 años de carrera periodística ininterrumpida en este país? ¡Aconfrutado, recibí todos los meses mi sueldo de 550 mil pesos que me pagaron a mi traducción! ¡Aconfrutado, recibí todos los meses mi sueldo de 550 mil pesos que me pagaron a mi traducción! ¡Aconfrutado, recibí todos los meses mi sueldo de 550 mil pesos que me pagaron a mi traducción! ¿Cómo? La caricatura de un periodista amanerado, coprolálico, incontrolable, irreverente y desopilantemente entretenido se convirtió en un azote implacable de la clase política y de los presidentes de la República, de los parlamentarios y los empresarios, de los carabineros, los militares y los curas, ¿de las gentes del espectáculo, de modelos y de farotas farantuleras? ¡No, no, no, no! ¿Ustedes por lo menos me ponen una bebé y a un día más rico? ¡No, no! Yo tengo menos cotizaciones que para irme, chiquillo! ¿Qué hacemos, me pregunto yo, con este imitador inimitable, con este talentoso hipócrita? Se fue al chancho, este guatón, güeyón. ¿3.500 millones por lucro cesante? Ni que hubiera quebrado a Messi, pues, güeyón. O sea, por favor, ahora, entre nosotros, por favor, una cosa es que me echaran a mí, pero otra muy distinta es que echaran a don Francisco. ¿De qué va a vivir ese pobre hombre? Un momento. Antes de continuar, debo aclarar a los malpensados que ya están escribiendo en las redes sociales para defender al humorista que hipócritas se les decía en la Grecia clásica a los actores que durante las representaciones teatrales ocultaban sus rostros bajo máscaras. Luego, el vocablo derivó en la connotación negativa de fingir sentimientos. Y sigamos. Este moderno hipócrita chileno, luego de haber sido defenestrado de su satírica ventana televisiva en Canal 13, se pasea hoy, clandestino, según dice, por los escenarios del país, aunque por ahora evita calama, donde ofrecieron darle una paliza por encontrar fe a la ciudad anti jardín. Hoy está en Puerto Varaza, bello enclave del Acustre, con alcalde súper amoroso. Entonces, antes de partir, debo preguntar algunas cosas que me exigen acá en la seguridad, ¿ya? ¿Hay algún famoso hoy día? ¿Presente quién? ¿El alcalde, Nino? ¿No vino? Es que quería que me dieran un besito. ¿Qué pasa? Oye, el viejo Califa, güey, ¿qué pasa? Esto fue plancha con la madre, ¿no? No, perdón, Nino. Oye, los potes, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, tengo que decir, ¿alguna primera batida de la Chávez que ande hueleando por acá? Oye, tengo que asegurar, ¿algún hueón de calama? ¿No? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Algún pariente del Pastor Soto? El sur de Chile está más espléndido que nunca. Las ciudades crecen, quizás demasiado. Algunos edificios parecen desafiar a los volcanes. Aunque ciertas ciudades mantienen una elegante compostura urbana y escénica. Al hipócrita Daniel Alcaíno le gusta viajar por Chile. Ahora lo acompañan su hermana y dos asistentes que permanecen en el hotel. Jorge López, su guionista y alter ego, se ha quedado en Santiago. Le dan miedo a los aviones, entonces aquí viajo con mi hermana y a veces hay que hacer algún ajuste o meter un chiste, algo. También ella me ayuda también con la muela, famosa muela de Jericho Muchento. Lo más es fantástico, la verdad, que siempre Puerto Vara es la ciudad más linda de Chile y la gente más encantadora, con alto poder cognitivo. Ustedes lo vieron hoy día como participaron, así que gente entrañable, háptica, apolínea y sobre todo dionisiaca. Así que un saludo para ellos, los quiero mucho. ¡Bum, bum para todos! Pero me faltó el alcalde porque yo quería un mirecito también. Un libreto de un humorista de stand-up es de 8 a 10 páginas. Los libretos de las rutinas de Alcaíno y Jorge López se estiran a 45 páginas para una hora de acelerado espectáculo. Entonces, ¿por qué es muy, muy rápido? Este país colapsó, reventó, se volvió loco. Es un, así, es un libro. Es un libro de estupidez, entonces. Entonces, tiene que ir a una velocidad que se caracteriza al personaje, pero. Y como todo va cambiando, entonces ya el chiste la semana pasada ya no sirve, no más. Oye, ¿te pagan bien o no? ¿Dónde? Aquí, pues. Sí, o sea, bien, pues. Claro, comparado con otros trabajos, obvio que es bueno. Porque tú en este momento debes ser uno de los actores mejor pagados de Chile, ¿no? Digamos la verdad. Hasta el 31 de enero yo creo que sí, o sea, sin ser galán, yo creo que sí. Yo gano como un galán. ¿Sí? Puede ser, porque así antes fueras galán o eras divertido. Cuando teníamos área de ficción en el canal, había un actor y ganaba 20, 25 páginas. Nunca llegué a eso, nunca llegué a eso, nunca llegué a eso. Pero estamos rozando. No, 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 ni rozando. No, ¿cómo que no? Ni rozando, ni rozando. Y cuando les dicen a los actores, están demasiado bien pagados. ¿Ya? Ya, 10, 15, 20 palos al mes. ¿Tú sientes que ganan demasiado, no? Uno lo ve como un futbolista y dice, ¿tú te parece que yo estoy haciendo goles, pues? No sé, entonces va y el otro año hay conversada y obviamente ellos tienen su gente que es experta en negociar y se viene un gallito cada año y que uno quiere ganar más y el otro quiere pagarte lo mismo o menos. Como que he ido aprendiendo también, porque antes era muy juguetónico, entonces uno lo ven como actor, debe ser loco este cabro, buena onda. Paguémosle poco. Paguémosle poco, da lo mismo. Y durante mucho tiempo yo también sentí eso, o sea, pasamos por varias etapas y ninguneo y cuestiones que te decían en tu cara. No, tú no vas a ganar eso, si tú no eres Daniel Muñoz. Me decían a mí cuando el Daniel hacía el malo, me decían, tú no soy Daniel Muñoz, pobre. O me comparaban con otros. Hay gente que estudió relaciones públicas en Auschwitz en los canales, entonces te dicen cualquier huevado. Daniel Alcaíno comenzó su andadura en lo que antes denominaban Barrancas y hoy es Cerro Navia. Y mi abuela fue fundamental en mi crianza porque mi abuela conocía las cuatro operaciones matemáticas, sabía mucha poesía, campesina y mucha sabiduría popular y me enseñaba cositas que yo me iba quedando en mi memoria y la iba contando como que yo la hubiese vivido. Un padre modesto que trabajaba en un supermercado bueno para el trago y para los combos. Una dueña de casa esforzada que se quedó con dos hijos una vez separada de su hombre y tíos y una abuela de raigambre y campesina y grasejo popular. Daniel pertenecía a los Alcaíno Pobretes de Colchagua y no a la otra rama del apellido más favorecida por la fortuna. Dice que nunca tuvo resentimientos. Doy gracias al cielo de haber nacido donde nací, de haber tenido eso que tuve, que fue pura humanidad. No tuve cosas, fueron humanidad. Humanidad, historia, historia, historia. Mi abuela, todas las poesías que me enseñó, historias de la muerte mataquito donde ella vivía, cuando sus hermanos citaban al diablo. Todas las hermanas se llamaban María y todos los hermanos se llamaban José. Entonces me gustaba el lenguaje, la historia. Salía con el tío Armando y el tío Armando cantaba a lo humano. La cuestión acá entonces... Ven, haiga la buena suerte, ven, haiga la buena suerte. Estoy aquí con mi sobrino, estoy aquí con mi cebrino. Se llama Daniel Alcaíno. Y Daniel va degeranando historias sacadas de los cajones de su prodigiosa memoria, como la del tío picado de la araña, al que llamaban Califita, quien también oficiaba de mago. Decían los niños, da diez pasos de elefante para allá. Ahora hacia el norte, tres saltos de conejo. Escarba ahí. Escarbaban y clonitos con chambolita. Vivíamos todos ahí, en la misma casa. Todos, 25, 30 hueones, en la misma casa. Yo conozco a mis primos, los conozco, son todos mis hermanos. Conozco a mis tíos, son mis hermanos. Todos son mis hermanos. La gente de mi calle, las conozco como si fueran parientes a todos. A todos son... Los quiero, los recuerdo mucho. Echo de menos eso. Mi tío Raúl, que me enseñó a leer y... Donde vayas me decía, tenés que ir con un libro, con un libro. A cualquier parte anda con un libro. Era un carnicero y leía mucho. Y me hacían escuchar las canciones de Silvio. ¿Qué entendís tú con esto? ¿Y por qué dice acá que sueña con serpientes? ¿Qué crees tú que significa eso? ¿Y por qué esta otra canción? Mira, mira lo que dicen décimas Violeta Parra acá. Estamos en los estudios Daniel Alcaíno, acá de Canal 13. ¿Qué tal? Clark Kent, la nueva película que estudio Fox también. Se están haciendo películas en Canal 13. Se están pasando muchas cosas. Niños, por aquí, antes pasaban muchas creaciones, vestuarios, tramoyas, artistas. Todo esto era una gran fiesta. Había muchos camarógrafos. No gente en práctica como ahora. Muchos profesionales. No, esta gente que prende y apaga. Daniel tiene un juicio lapidario sobre la llegada de una empresa española a Canal 13. Dice que el canal perdió su alma. En su tránsito de más de 20 años por esa estación ha disfrutado la gloria y mordido el rechazo. Primero encarnó a Peter Veneno, que parodiaba a un futbolista. A su yunta Jorge López se le ocurrió que un nuevo personaje podría ser un paparazzi o un periodista. Me fasciné con frases, empecé a notar frases, toda vez que, por ende, no obstante, inclusive, no es cierto y no por eso es menos cierto. Cosas que no dijeran nada, pero todo a la vez. Alcaíno y López se estudiaron a Ítalo Pazalacua y a críticos de espectáculos. A todos los metió Daniel en su jullera actoral para insuflar vida a Yerco. En Venga Conmigo no hubo buena recepción, pero en mi compañero de curso de la Escuela de Periodismo, Gonzalo Bertrán, encontraron una oreja dispuesta. Daniel escuchó luego a Miguel Bosé. Y él empieza a cantar, siento que me hace boom, boom, mi corazón. Lo encontré como juguetona y eso me fue como dando el tono. Y acá, entonces tenía que ser así. Y si estaba Chayanne al lado, obviamente le iban a pasar cosas, a lo mejor no la iba a demostrar. Yerco le pasa nada. ¿Alguien tiene un pañuelo? Nada, o sea, tampoco el personaje era de estoy vuelto loco por ti. Era como un personaje muy católico, apostólico, romano. Siempre decíamos que Yerco era hijo de un travesti y un general de ejército. Hacíamos esa mezcla así frica. Somos un team nosotros, ¿ah? Yerco era un personaje cínico, a veces de izquierda, otras menos de derecha. A veces defendiendo lo indefendible. No, no, que nos traigan vino. ¿Tomá y morández? Sí. ¡Oiga! Como que tenía también la cultura del taxista, pero otras veces arremetía con fuerza, con temas. Y no lo vamos a aguantar. Y no porque sea en el Partido Socialista y se lo vengo a decir aquí. Perdón, ¿cuál es la cultura del taxista? Claro, que sube alguien de... Oye, Piñera lo ha hecho como el hoyo. Oye, el weón puta que mintió, weón, si ellos no pagan ni las contribuciones. Claro, después se fue el otro. Gran, gran presidente Sebastián. Mira, bueno, no como la bachelet. Claro, el taxista. ¿Censura o autorregulación? Es un gran tema en todos los canales. Yo nunca trabajé con la censura porque ahí era el libreto. Y el libreto era de Jorge López. O sea, lo veían igual. Sí, obvio. Lo veían igual. No sé, pues a veces cuidan gente, programan, quieren darle más oportunidad, no matarlo al tiro. Oye, el reality mal. No sé. Y entonces era lógico salir. Hoy la teleserie es mala. Pero a veces Daniel no, wey, la teleserie no. El personaje Yerko se transformó en una cuestión fácil, pero de la noche a la mañana cambió todo. Pero estuvimos cuatro años y nos tuvieron fuera de pantalla. En la época del Vasco Mulián. Y después cuando volvió con Luxi, que ahí el Nico Izaguirre nos llamó y dijo que quería recuperar la marca Vértigo. Y si estábamos dispuestos a hacer Yerko, nosotros dijimos que sí, pero si estaba dispuesto a que weyáramos a todo el mundo. Y ahí él nos dio el chipe libre. Y partimos con él. Gana como socialista, no sé, pues chupa como comunista, gana como Udi. No tiene idea de televisión, viene del Banco Mundial y viene aquí a ganar 13, wey, más perdido que por otro en una pa' Isla Marín. Porque no tenía idea del cuento. El 2010 marcó el comienzo del fin del último canal universitario chileno. Luxich, probablemente el hombre más rico de Chile, compró el 67% de las acciones del católico Canal 13. Se podría pensar que un personaje con poco filtro como Yerko Puchento, encarnado por un zurdo, podría haber tenido más de un problema con el nuevo dueño. Pero Yerko lo adoptó como su papi. Mi papito Lux, sí, que me daba la mesada. ¿En algún momento lo viste a él? ¿Hablaste con él? No, nunca lo he visto. ¿Nunca? Nunca lo he visto. No. Pero de alguna manera se construyó una relación en la cual te toleraban, ¿o no? Claro, bueno, este es un personaje que está construido por dos personas, dos mentes. Aquí está Jorge Lobe, estoy yo. Y a Jorge se le ocurrió esa cuestión de que hiciéramos alusión de que mi papito, porque estaban todas las cosas de todo el choclo delito de él, ¿no? Hugo Hecho Bravo y Carlos Soborno Lavín. Entonces le poníamos nombre a la gente y empezamos, mi papito, si viene impuesto de interno y la tesorería, revísenlo. Está, pero arrasado. No sabes si es ese tipo de tonteras, pero una vez también cuando hizo el video, él de que era un hombre común y corriente, estábamos, nosotros íbamos a salir. Ahí se puso chistoso. Claro, entonces fue la noticia del día, eso fue un día jueves que hizo eso. Nosotros íbamos a salir, ponte tú, de escolar. Y entonces dijimos, no, la noticia es esta, y vamos a salir de Andrónico Luxing. La maquilladora nos dejó igual a Andrónico Luxing, nueve, nueve y media de la noche, entra Alejandra Pérez, que en ese tiempo era la que nos veía al libreto. Nos quedó mirando y todo se agarraba en la cabeza cuando nos vieron, los animadores, todo era como, vais a salir de Luxing. Y ahí empezamos a cachar que realmente generaba como una onda así como, no te metáis ahí, ¿cachai? Entonces era como lo más transgresor que podíamos ser. Entonces nosotros le dijimos, pero, ¿en serio van a salir? Me están guayando, me dijo Alejandra. No, pues si es la noticia del día, dijo que era un hombre común y corriente, ¿no te parece divertido esa weá? Sí, pues hay que salir así. Bueno, entonces parece que ella hizo una llamada y cuando volvió, dijo, déjenme hacer una llamada. Volvió y nos dijo, ya, ok, ok, ok. Ya, está bien, está bien. Ya, salgan así. Pero lo único que pidió es que nos salieras con el reloj de oro. Porque él cuando dice, soy una persona común y corriente, se le ve el reloj de oro. Entonces, nosotros no nos habíamos ni fijado que tenía un reloj de oro. Simplemente queríamos hacer la parodia de él. Y cuando salimos, los animadores abajo, la cuestión acá. ¿Este es mío este cabrón? Sí, su bala del sueldo. ¿Esta cabra acá? Bien, ¿esta cámara también? Esta señora también es mía. ¿Cómo estáis? Dale plata a este weón que está allá. Pa, pa, pa. Es genial la cuestión. Y en un momento, claro, nos poníamos los lentes y decíamos, soy yo, chica. Y la cuestión. Me cago de la risa. No se ven mediaguas por aquí. No se ven rayados en las paredes de Puerto Varas ni perros vagos. Hay rosas por doquier y todo parece muy seguro. Presumiblemente lo más feo está en los bordes. Ando aquí en la calle, sí, yo siento que estoy en Holanda. O cuando a veces me han echado bronca en la calle, así como, yo me paro el tiro, es como que encuentro que es una tontería. Me compran como que soy de Vitacura, a lo mejor porque salgo en la tele, entonces como que... Igual, pues, igual que mi papá, pues, así como... Ya, pero ya no eres lo mismo. No, claro. Pero me ha pasado así... Hay otro estatus. No, pero me ha pasado muchas veces como... Peleamos, peleamos, me da lo mismo, pa, démosle. Y he tenido sus coscachos pa' allá y coscachos pa' acá, y listo, y chao, pa' la casa, no. Hoy, Daniel Alcaíno vive en una antigua casa en Ñuñoa junto a su mujer, la actriz Berta La Sala, y a su hijo Emiliano. Pero su vida infantil y adolescente en Cerro Navia es entrañable para él y aflora a cada momento. El barrio está asociado con las pichangas, con la pequeña botillería que armó su madre, con la guatona y divertida Estela, la Jaquelín y los salinas buenos para el chiste, con las peleas y los ojos en tinta. En su casa nadie hablaba de política. Fue el circo de Timoteo que se varaba siempre ahí en el peladero que había en la web de mi casa. Circo del cómico Timoteo, el circo que todos comentan y todos lo quieren ver con el grupo Verde, Verde Mar. ¿La gorda que canta lindo Fabiola de Luján? La gatita Miau, la loca, la loca de la carretera. Ja, ja, ja. Iba siempre esa hueá, increíble. Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Veíamos el Happening con High, comíamos sandías, veíamos al zoológico, veíamos a ver los partidos colo-colo, veíamos a la cancha. Me acuerdo de todo, tengo buena memoria y veía mucha tele cuando niño, el festival de Viña era algo importante. Lo veía con mi abuela. A Vodanois. Esta noche Viña tiene festival porque esta noche salimos al mundo a través de nuestra cadena. ¿Es posible un beso grande sin que nadie se enoje esta noche para todos? ¿Un beso grande? Un beso. Grandísimo. Un hombre que comenzó de pequeño siguió de grande en esto de la música para ganarse el cariño de todo un país. Que cambien la canción del festival de Viña siempre va a ser como vamos al festival con televisión nacional para, 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 para... lo que se repite penetra como dice Maratzá de la Oro. Te imitábamos en el colegio yo te imitaba. ¿No te vas a ver? Sí, o sea, intentaba ahí darle color. Nos encontramos, claro, no sé, pero... Miles de soldados chiquitas se encuentran cruzando la frontera del ayatola Jomeini. En estos momentos informe especial se adentrará en un territorio de los Kazakashkai y cualquier cosa, no sé, inventábamos cuestiones. En el año 83 cuando partieron las protestas tenía 11 años y empecé a sentir el olor a neumáticos y salí a la calle mi abuelita me retaba mucho los tíos todos me retaban mi familia nunca participaba en política nunca escuché una opinión política una opinión política a nadie en mi casa y me acuerdo que salí a la calle principal que era Salvador Gutiérrez y escuché si Somoza ya se fue que se vaya Pinochet. Llegué a mi casa y abrí una enciclopedia a salvar los 12 tomos rojos que tenía mi papá y decía Somoza que era un dictador nicaragüense y entonces yo dije ah, entonces aquí también es dictadura. Tres años después Yerco estaba en el liceo escuchaba la cooperativa y la música que había estado prohibida Inti Gimani Silvio Rodríguez y su ídolo Víctor Jara por fin pudo ver un video de Salvador Allende. Participaba en protesta tirar piedras y perteneciaba al comité creativo del barrio de ir a buscar un sofá que la señora tenía botado en el patio algunas fonolas que estaban tiradas por atrás todo para echar al cuento y permanecer ahí esperando que llegaran carabineros y si no llegaban los carabineros no eran protesta. La indignación frente a la represión y a crímenes como el cometido con Víctor Jara hizo que fuera subiendo de tono su juvenil rabia. A mi abuelita le lavaba el cerebro todos los días tiene que votar por el no abuelita tiene que votar por el no abuelita tiene que votar por el no abuelita y no hijo me decía a mi abuelita que era muy temerosa ellos saben te anotan el carnet van a saber quién votó lo mismo que el 80 que la constitución esto es peligroso después te pueden allanar la casa porque son así así funcionan entonces yo le dije abuelita si no funciona ahora yo creo que va a tener que ser de otra forma no háblele cera hijo no háblele cera. Posiblemente en ese tiempo surgió la antipatía que hoy siente hacia el cuerpo uniformado la que se acentuaría 25 años después cuando la policía intervino sus teléfonos involucrándolo como financista de grupos mapuches restablecida la democracia alternaba sus estudios de teatro con una sed de información social y política y ustedes por ejemplo con el informe especial ya desde la música aparecía peligroso era como el diario de cooperativa el diario de cooperativa estaba llamando desde el lugar de los hechos Manuela Robles para el diario de cooperativa para escuchar sintonizar Radio Magallanes escuchar la imagen tuya con Michael Townley sentado en ese ese fue Marcelo Araya claro o de Marcelo no sé que estaban ahí y decir están al lado de este weón que mató gente que hacía bombas químicas que el weón era siniestro que era de la CIA está allá no le pasó nada está libre lo están entrevistando arriba de un yate oh cómo llegan a él oh qué loco cómo llegan a esos lugares que llegaban pues ustedes me empezó a interesar todo eso siempre me gustó mucho eso de saber la verdad de leer muchas fuentes un poco de periodista pero no sé para qué también según Daniel la restablecida democracia en Chile no cumplió sus expectativas ni la de muchos chilenos que aspiraban a una mayor justicia social de lo que prometieron esos años del 88 que la alegría ya venía que el nombre socialismo hoy día no significa nada que que el partido comunista tiene inmobiliaria que también lucró con la educación son cosas que duelen Yerco Puchento Peter Veneno Pato Carmona Ezequiel Pacheco Daniel Alcaín un tipo suertudo y bueno para el ají y los porotos granados que come y bebe teatro y que rara vez va al cine amigo de los pitos y las piscolas dice que la mejor parte de su cuerpo son las piernas que si pudiera convertirse en otra persona sería Hernán Rivera Letelier lo que más se le regocija el alma hoy es cantar con los intigimani y personificar a Víctor Jara y Salvador Allende la palabra que lo define es solidario encuentra legítimo y necesario el teatro político dice que si le quedara solo una semana de vida se casaría con Berta La Sala su mujer por 18 años piensa que un actor miente con gran verdad y si fuera un alimento preferiría ser una sandía verde por fuera y roja por dentro de transformarse en animal optaría por ser un elefante porque se encontró con una manada de paquidermos mientras vagaba por la sabana sudafricana fumándose un porro de marihuana también lo capturó la sonrisa feroz de una hiena íbamos en la camioneta y de pronto atraviesan unas hienas van atravesando y una hiena me queda mirando así hace una cuestión así y y yo me fui para atrás me quedó el alma pero acá en el culo increíble así duró un segundo pero fue yo prefiero Mike Tyson que enfrentarme a ese animalito como un perrito chico con la mirada de mal un rayo así como ni te cerques como fue como un mensaje rápido como que si uno pudiera resumirlo en teatro fuera como sal de acá pero rápido así como Daniel debe ser uno de los actores y comediantes más solicitados para actuar gratuitamente en reuniones sociales sindicales o gremiales aquí por ejemplo se presentó ante el personal médico que no estaba de turno en el hospital Ezequiel González Cortés ¿y vieron el eclipse? bonito el eclipse bonito todo mirando muy bonito el eclipse está mi amigo Santiago Pablo es por aquí me acordé de esto porque para ir el eclipse duró dos horas hasta que la señora le dijo con el otro ojo y ahí lo pudo ver ya no pelo más chao chicas Daniel no ha tenido buenas experiencias en los hospitales públicos recuerda haber llevado a su madre a un consultorio y a una posta donde no la atendieron bien ese día en la posta central entramos por Curicó y éramos los únicos chilenos a esa hora y gente que venía con cortes con golpes accidentes en fin y nos dicen cuando uno ya insiste porque te hacen todo un protocolo como en las clínicas te ponen una cosa acá te miden como que te están midiendo te derivan la vamos a llamar por este parlante precioso que está en esta sala que tiene un televisor y un plazo espectacular entonces hay como un maquillaje de modernidad pero no te llaman y pasa una hora y no te llaman pasa dos horas y no te llaman y cuando vas a preguntar yo creo que a mí me atienden porque salgo en televisión y hay un poco de simpatía dígame la dura la dura es que hay 24 personas no está el especialista no está en la calle y su mamá la van a atender mañana a las 12 con cueas así como y ahí eso es un día nomás es un día en la vida de cualquier ser humano chileno que si no tiene al hospital para irse a la clínica tiene que esperar la señora se pone verde el cáncer avanza las enfermedades siguen su curso o está igual en una isapre y te atienden en una clínica a lo que voy es lo siguiente que tú operas con una cuestión un ingrediente que no está en ninguna parte escrito que es el miedo el miedo es premura es rápido es la cuestión acá te vas en seis meses te vas te vas en esta cuestión acá mañana compadre pero aquí hay un compadre que te puede atender pero es caro pero ese te puede atender ese sabe ese te lo va a sacar a dónde asalto el banco así como obvio lo hago rápido lo quiero conseguir porque en la vida hay una hay ganas de vivir yo creo en todo pero no sería mejor estamos hablando de salud no sería mejor no sería mejor que tú yo todos los parlamentarios que pueden pagar salud privada nos pagáramos y fuéramos a los hospitales públicos para generar para generar una masa crítica para que los hospitales estén financiados los hospitales públicos que funcionan públicamente y funcionan bien en Noruega en España en Francia en todos los países con sueldo de Noruega en España y Francia con la educación de Noruega en España y Francia con todos los otros adherentes pero si lo hacemos solo en la salud claro yo me abriría a conversarlo mi cuestión sería que fuera para todos porque a lo mejor primero que yo no tengo idea de esto habría que ver las arcas públicas si alcanza para qué área estamos hablando solo de la salud en vivienda en educación en seguridad en fin obvio hay que gobernar pero o sea te bajó la realidad te bajó la realidad un ejercicio de realidad o sea hay distintas necesidades porque uno dice ¿por qué no tenemos una salud como la española claro o como la francesa y ahí tú dices claro pero hay tanta realidad es muy propenso a soñar obviamente soy actor ¿qué tal chiquillo? yo pensé que era chiquito ¿qué huele? ¡Lugares que hablan! un actor de muchas caras teleseries conversaciones espectáculos callejeros peleas de bar un hipócrita que suelta poemas que hablan de exilios y de Chile repentinos fulgores de palabras aladas que saca de esa memoria que le robó a los elefantes mientras se fumaba un pito en África entre castillos de piedra cansada calles de Praga Bella son risas abedules siberianos capri fuego en el mar aroma de romero amargo y el último el amor el esencial amor se unió a mi vida en la paz generosa mientras tanto entre una mano y otra mano amiga se iba cavando un agujero oscuro en la piedra de mi alma y allí mi patria ardía llamándome esperándome incitándome hacer a preservar a padecer el destierro es redondo un círculo un anillo le dan vuelta tus pies cruzas la tierra no es tu tierra te despierta la luz no es tu luz la noche llega faltan tus estrellas eres como un fantasma avergonzado de no amar más a los que tanto te aman que te parecen los carabineros de chile calladito como calladito espérate voy a ver si el teléfono es que me pincharon el teléfono hay un chiste muy bueno cuenta el bombo fica el bombo fica dice me compré un perro carabinero y como sabes que un perro carabinero claro que le tirai un palo y lo va a depositar generalmente te digo la verdad encuentro gente desclasada a los carabineros si desclasado y le pegan a su propia clase le pegan al pobre le sacan las chuchas todo el año le han pegado dos años seguido a los cabros del instituto nacional nadie dice nada pero como los carabineros están vigilando justamente que la gente tenga paz puro gastan plata en autos nuevos pinchan a la gente están contra el pueblo mapuche y la mayoría de ellos son mapuche entonces eso es lo que me da rabia no todos obviamente también está el carabinero que salva la guaguita que se cayó al río el que saca al perro el que va aquí acá el que tira o la mujer que está en cinta por supuesto o si no hay que generalizar estoy diciendo pero como porque tú dices desclasado tú me retas como un papado hay algunos claro que son desclasados podría ser tu padre hay hueones penca o hay pacos malos hay pacos que planean hueás para cagarse quedó demostrado en la operación huracán son pacos malos hay pacos que desgollaron gente en Chile yo me acuerdo tenía 14 años entonces la palabra desgollado ya fue cuatro y hubiera carabineros entonces era sí siniestro siniestro todo eso no sé tengo un recuerdo muy malo desde el tiempo de la dictadura hace dos años mientras informe especial investigaba la operación huracán de carabineros que llevó a la detención de 10 comuneros mapuches liberados luego sin cargos apareció el nombre de Daniel Alcaíno vinculado a una suerte de red de protección y financiamiento de la coordinadora Arauco Mayeco CAM lo llamé a Brasil para tener su reacción frente a esta acusación me dijo que era algo kafkiano y falso después la justicia ratificaría su inocencia reclama hoy que todavía hay resabios de las imputaciones me metí a Twitter y yo soy financita ando quemando abuelito en la Araucanía eso le quedó a la gente en su retina y no se ha aclarado el punto entonces eso da lata ¿nunca has meditado en el partido abuelito? no nada no cero 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 militancia cero no nada ¿por qué? porque soy una persona libre no me gusta que me manden para ningún lado mi papá me dejó libre mi mamá me dejó libre había un atractivo yo creo que cuando niño así era como un atractivo un atractivo de eso y cuando entré a la universidad había una compañera que pertenecía al partido pero lo encontré como que eran muy te agarran al tiro ya pero tenés que ir a la reunión pero que no faltaste pero la cuestión acá entonces era como una polola celosa oye calmado si yo no estoy en ninguna cuestión que onda ya te estaban metiendo en cuestiones te estaban dando tareas cuestiones no chavo darme tareas no las hago porque me nacen pero así tareas de otro que se le ocurrieron a otro y yo seguirlas como la línea del partido la línea no no para nada para nada no 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 me atrae cada vez menos este domingo sale sobre el Beto Cuevas cada capítulo es un hueón diferente te creo obvio toda mi familia alcaíno es de derecha tengo amigos de derecha por supuesto también marinos militares suegros claro y los médicos que me salvaron eran de derecha también los médicos que me salvaron y me operaron gratis y no me preguntaron de qué lado era y me salvaron y así como operaban a Pinocho al Mamo Contreras me operaron a mí esa historia me intriga y escarbo en ella Daniel tenía 27 años cuando le detectaron un cáncer testicular se atendió en un hospital público hubo espera y como veía que su condición empeoraba vio a los médicos Félix de Amesti y Werner Sangelini el doctor que me atendió me dijo lo que están haciendo contigo me dijo te pidieron esta te pidieron este examen no te pidieron este otro examen tampoco y para uno es como que le estén hablando en alemán y ya y qué me dice usted no porque así como va y unos seis meses te fuiste pues me dijo pero cuánto sale a atenderse acá mira Clínica Las Condes en ese tiempo año 99 me dice en cuatro ciclos de quimioterapia yo te los saco estos en cuatro ciclos son ¿tenís plata? me dijo sí algo como tres palos en el banco se cagó de la risa y después dijo ya mira aquí por poner la cueva acá nomás me dijo así así tal cual por poner la cueva aquí nomás son 500 un ciclo 25 el otro 25 100 palos con unos 100 palos promedio para empezar después ya vienen los escáneres los exámenes las plagas la cuestión todo eso es aparte y los médicos ya ya me fui a mi casa y cuando ya iba en la micro de vuelta me empezaron a llamar todos los actores de Chile Daniel vamos a poner nuestra obra en beneficio vamos a poner nuestra obra en beneficio tuyo se generó una ola solidaria con Daniel los doctores Félix Diamesti y Werner Sangelini le hicieron cuatro ciclos de quimioterapia y una operación lumboaórtica iban a los ganglios que estaban con cáncer tenían que cerciorar que decía él que el chicharrón estuviera quemado totalmente no estuviera vivo para que esto no volviera y la operación duró 4 horas 20 cuando desperté lo vi y me dijo ya muchacho esto nunca ocurrió esto fue una pesadilla en tu vida cuando te sientas bien tú puedes hacer lo que quieras uno de los médicos que le dijo te voy a salvar la vida y que así lo hizo fue el doctor Sangelini quien aparece involucrado por asistir a torturadores durante la dictadura yo no sabía su pasado así como él también no me conocía a mí y él con el doctor con el doctor Félix Diamesti me ofrecieron atenderme gratis me atendieron gratis ¿tú te enteraste después que él había participado en tortura? ¿y lo fuiste a ver a la casa? ¿le agradeciste? ¿cómo fue eso? no después un día me enteré por una funa que le hicieron cuando yo estaba en los controles ya había pasado que me había yo me había recuperado ya pasaron un año dos años no sé y un día y un día llegó y había unos guardias privados parece que estaban ahí le pregunté a la secretaria me dijo que me iba a afunar al doctor no no me atrevía a preguntar nada no sé algo pasó en mi cabeza dije ¿quién soy yo para preguntar por esto? no sé pero sí salí después encontré un panfleto y averigüé de qué se lo acusaba y se decía que había inyectado la vacuna de la rabia a alguien había una persona con nombre y apellido cosa de buscar que la clínica Santa Lucía él habría torturado había dicho que podía seguir torturándolo en fin que se fue como un shock para ti claro imagínate es un pencazo es un pencazo que se te revela algo en tu nariz entonces después de eso lo dejé de ver porque él abandonaron esa clínica y después murió el doctor Félix Demesti y después supe de él por su mujer que me llamó y me dijo que estaba en un hogar de ancianos en la calle Pedro Valdivia y lo fui a ver y conversamos de televisión de otras cosas y en la medida que empecé a ir a visitarlo cada dos meses hemos ido conversando de cosas de política y de eso pero estaba muy mal en una situación muy disminuida de salud y muy solo también ¿alguna vez le preguntaste? ¿usted torturó? sí le pregunté por supuesto después claro con el tiempo me sentí más amigo por decirlo ya no lo iba a ver en calidad de doctor entonces lo iba a visitar y le pregunté y él me dijo que no que él incluso había salvado mucha gente que había acosido gente que estaba llegada en muy mal estado que esto aquí y acá que él lo había salvado solamente había coincidido con que él era un médico de la facha y había coincidido con que tenía que ir a tomar esos controles a esos lugares obviamente que eran lugares siniestros de tortura y esto y lo otro y lo ha entrevistado varias veces el juez Carrosa y la causa sigue y el juez va una vez al año a tomarle testimonio donde esté tremendo bravo porque en el fondo una de las cosas que más te ha dolido en tu vida tiene que ver con el desherramiento que tuvo Chile con la persecución la muerte de tanta y tanta gente y tanta tortura en fin de Tocara y de otros ¿no? sí yo soy de izquierda o estoy en contra de una serie de crímenes que ocurrieron en Chile pero me salvó la vida me salvó la vida él me salvó la vida y encuentro muy vaca no ir a verlo porque él no me preguntó quién era yo no me preguntó nada y él se ofreció y me atendió gratis yo le debo la vida le debo la vida a él y al doctor Félix Demesti que me atendieron oportunamente gratuitamente y eficazmente y nunca confié en otro médico y si él cometió esos hechos de tortura atroces de lo que se lo acusa bueno ahí el juez Carroso tendrá que determinar la verdad si yo tampoco le estoy exculpando ni diciendo que él no lo hizo él me dice a mí que él no hizo nada de eso yo no sé yo no estuve ahí me revuelve la cuestión obvio que me revuelve y la primera vez que hablo de esto públicamente no sé lo había hablado ayer contigo off the record y ahora tú tocas el tema pero no tengo ningún problema en tocarlo tampoco sí lo voy a visitar y y se emociona mucho cuando me ve conversamos de todo de fútbol de política de mujeres y no solo a mí salvo a mucha gente también que lo va a visitar eso y nada duro también lo que le toca vivir a él también porque él también no está solo solo ahí en esa pieza solo no hay familia no hay hijos no hay nietos no hay nada está solo quizás es un castigo en vida en su pieza del hotel comienza el proceso para dar vida ayer un masaje intenso en el rostro y luego un rasurado perfecto hace 20 años derrotó al cáncer que lo dejó calvo como un huevo luego el pelo volvió copioso no así cejas y pestañas casi desaparecidas y que hay que recrear vía maquillaje después un fijador de gel al cabello creo que le gustaría estar en el festival de viña pero él duda que le permitan enfrentar al monstruo que le vamos a dar al gobierno o que somos medio difíciles de pero no tendría porque nuestro canal es autónomo pluralista independiente del gobierno de Tony no te rías te hablo en serio hola chicos que ya te digas un poquito me perdone estoy un poquito ya con la cara tirando mentira no lo cree pero es verdad yo lo creo soy muy inocente muy cándido y el canal cultural ya viene ya ya viene hay que tener fe en la escuela de teatro le enseñaron que el actor no importa lo que importa es el personaje pero muchos actores no pueden evitar tener un ego superlativo una lucha constante eso entre el narcisismo y todo yo creo sí a veces rico también saber que bueno me ha tenido un buen programa así como que igual salí a la calle así como que bueno estuvo buena noche estuvo increíble me cagué la risa buena pero a veces uno sabe que el programa estuvo julero o malo o dijiste algo que no vaya así oye es igual chancho ayer con tal persona no baje las luces ahí no le dé tanto a la bachelet ¿por qué? ¿por qué molesta Evo Morales? ¿por qué? usted oye me sorprendió de ti no te voy a ver más yo pensé que tú erais de izquierda y te reíste del Evo Morales no hay gente ortodoxa así que no ningún para ningún lado pues con el tiempo fui cachando que ya de las dos partes son igual ay bueno Dios son todas partes pero es humor ¿cómo te lo has arreglado con las drogas? no soy una persona adicta a nada ¿ni marihuana? sí marihuana claro obvio ¿hasta ahora? sí sí rico para leer descubrís cosas a veces estás en tu casa también y un texto hay una palabra que se aumenta y de repente sí porque esta palabra se repite se repite en las otras hojas se repite en las otras hojas la palabra campo la palabra campo el autor vivió en el campo si esto ocurrió en el campo llegué el otro día al ensayo le decí compadre esto es en el campo es en el campo no es en una pieza parece ir a que te pone más sensible a mí me pone más sensible no me pone ni loco ni mira veo doble no me pone sensible me pone más atento incluso para actuar también lo he hecho muchas veces actuar volado porque estoy muy presente en la gente en la cuestión acá entonces de repente como hay tupito y estoy solo en el personaje solo ahí solo ahí no hay cuenta de la luz no hay enfermedad de la tía no hay embargo no hay parte no hay nada yo siento que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer no puede pasar tiempo meses sin fumar también a veces fumo a veces no pero me cuido mucho porque yo por ejemplo no fumo cigarro soy alérgico no tengo pestañas no tengo cejas tengo pocas defensas en términos de tolerancia para el humo fumo un pito y cago cada día no puedo actuar entonces y como aquí hablo muy rápido tengo que ir salivando muy rápido y si estuviera volado quedo seco a los 15 minutos Daniel abomina la constitución actual la política actual y las instituciones actuales surgidas con la economía de mercado y por supuesto con las AFP se disfrazó de diablo para una campaña que se tornó viral en la cual Don Zata recibe en su oficina a promotores de las AFP que tratan de convencerlo de las supuestas perversas bondades del sistema de pensiones si tú ganas plata ellos ganan también pero si perdemos como el capital es de las personas solamente pierden ellos es decir que por ley tú los obligas a que ellos financien tu capital ¿te parece o no? soñaba viejo ¿no? ¿sí? ¿firmar? prefiero que no yo no sé quién se han imaginado ustedes que soy yo pero una cosa es un buen negocio y otra cosa muy diferente es un robo muy diablo seré pero no soy un estafador así que por favor les voy a pedir que no me hagan perder más el tiempo y se retiren de mi oficina la segunda llama a la derecha las patitas esta gente a gusto el azúcar perdemos como el capital es de las personas solamente pierden ellos es decir que por ley tú los obligas a que ellos financien tu capital ¿te parece o no? soñaba viejo ¿no? ¿ah? ¿sí? ¿firmar? ¿firmar? toma prefiero que no yo no sé quién se han imaginado ustedes que soy yo pero una cosa es un buen negocio y otra cosa muy diferente es un robo muy diablo seré pero no soy un estafador así que por favor les voy a pedir que no me hagan perder más el tiempo y se retiren de mi oficina la segunda llama a la derecha las patitas esta gente a gusto el azúcar está mal diseñado el cuento entonces ahí no funciona la AFP no sé si es mixto privado del estado si fuera del estado también me produce resquemores porque también digo lo van a administrar los partidos políticos y ya sabemos cómo se financian los partidos políticos que no tienen ningún tipo de escosor en conseguir plata de mala manera hay causas que simplemente convocan a Daniel y por las cuales uno cobra un peso como esa luciferina incursión dice que no haría publicidad a marcas o productos salvo que si tuviera realmente que hacerlo por un hijo un ser querido y tuviera que operar a mi hijo en Canadá y son 150 millones los que hay que juntar me fascina horrible y chao y me importa una raja lo que digan los demás pero hasta el momento no he tenido esa necesidad entonces siento que gano un dinero que jamás pensé que iba a ganar porque cuando tenía estudiado el teatro estaba condenado a ser pobre y todos me guayaban que claro pero ahora que podía ganar con eso me basta y me sobra y vivo bien estamos ya casi parte los lentes nomás estamos crees estamos en la hora ya Daniel más que ponerse nervioso antes de actuar se pone ansioso canta imita locutores animadores y periodistas y sapor que mi niñez sigue jugando en tu playa esta noche queremos salir al mundo a través de las pantallas para presentar a un joven que comenzó de pequeño siguió de grande en esto del humor para ganarse el cariño de todo un país miles de soldados afganos han cruzado la frontera de la yatola tuya mía para ti para mí lector compulsivo de novelas y teatro admirador de la historia que desmitifica a los héroes y a los vencedores anárquico y burgués puede conversar noches enteras con amigos ilustrados y con compadres que lo invitan a un trago en sus casas de la legua o cerro navio a veces tiene opiniones tajantes la eutanasia por morir dignamente yo creo sí estoy de acuerdo yo pienso que eso uno lo debiera determinar antes no se puede decir anotarlo así como en el carné soy donante y también en caso de desenchúfenme a veces sus opiniones tambalean aborto libre en tres causales en ninguna circunstancia total libre ¿y hasta que en que momento crees tú que el feto tiene derecho o no tiene ningún derecho a estar a nacer? creo que es un tema de la mujer no yo pienso que el feto en algún momento tiene algún derecho o sea tú lo puedes liquidar tú lo puedes abortar a los siete meses no tiene un derecho es un tema complicado por eso te lo pregunto sí es un tema complicado es un tema complicado pero ya las tres causales establecen ya al menos un motivo ya pero el aborto libre es distinto porque ahí no necesita motivo necesita simplemente la intención de la mujer de abortar porque no quiere tener a ese hijo por distintas razones porque es pobre habría que respetar las razones de la mujer por distintas razones yo pienso que los seres humanos han ido conquistando nuevos niveles de humanidad antes la mujer tenía que caminar dos o tres metros detrás del hombre era considerada de menor importancia los niños eran patrimonio del papá el papá los podía matar incluso las personas que estaban con síndrome de Down o que eran retrasados mentales tú las podías arrojar por un precipicio o los que nacían con algún tipo de tara o deformidad todo eso se fue superando y los derechos humanos consisten en respetar ese derecho de esas personas es complicado por eso dar una respuesta tan rápida por eso te pregunto ¿qué pasa con ese efecto? estoy de acuerdo pero también me pongo en el caso de que ya yo tengo una pareja y mi pareja me dice pero yo no lo quiero tener pero yo lo quiero tener es que viene enfermo bueno pásamelo a mí y nosotros no sé claro es complicado es complicado en realidad ahí no podría dar una respuesta así tan libre pero pero si en esas tres causales yo creo que sí no yo creo lo mismo lo que pasa es que siempre tengo un problema respecto de una duda en qué momento empiezas a tener derechos porque está bien es parte del cuerpo de la mujer pero no es una crecencia es algo distinto no es como que te saquen el apéndice estamos hablando de un ser potencialmente humano entonces a mí me yo creo bueno hay gente que pero sí yo creo que si una mujer tiene ese niño dentro meses y meses y meses es la persona en la mayoría de los casos por una cosa intrínseca al ser humano es la persona más indicada para determinarlo no es fácil no es fácil no es fácil en Chile por ejemplo a nosotros nos pasó nosotros tuvimos un hijo con trisomía 13 y venía mal y en cualquier momento se iba a morir y no sé hicieron los exámenes estos que hiciste tú con la sangre y todo se fue a Estados Unidos sí venía con trisomía 13 no te dicen nada no saben qué hacer van a ser muertos que nace sin nariz nace sin ojos nace sin pulmones muere antes o muere después en nuestro caso fue antes pero en un momento cuando me hablaban yo decía yo como hombre no sé yo decía yo quiero yo quiero ese hijo si viene enfermo yo lo quiero yo quería tener ese hijo pero también ahí me surgió esa duda cuando dice pero si alguien no quiere tener ese hijo y lo planteé en algunas oportunidades y me mandaron a la cresta muchas mujeres es un tema de la mujer me decían es un tema de la mujer no lo sé es la vida también pero yo siento que ahí tiene que primar también la naturaleza del ser humano Daniel es amigo de humoristas chilenos cuenta que una vez viajó a Argentina con Álvaro Salas y ambos se juntaron en un bar con el argentino Tinti que tenía cerveza y entonces el pozo dice si tengo Budweiser tengo Pulaner tengo Quilme andate cuco y el compadre no entendió tengo Quilme yo creo que la comedia te da la chispeza el gary te pone los ojos de mosca te hace ser más rápido Vial Amarengo también dice la verdad que me iba muy bien en Chile y en Argentina yo tengo trabajo allá tengo trabajo acá estoy con una pata en Santiago y otra en Buenos Aires quien estuviera en Mendoza Jerko ha sido tratado de misógino de maltratar a mujeres y homosexuales él cree que Chile es un país con un doble estándar recuerda lo ocurrido cuando saludó a Daniela Vega la actriz de La Mujer Fantástica hola ¿cómo está Daniel? oh que fuerte después bastó que viniera llegara con el Oscar la película y yo digo una mujer fantástica con Coco las dos películas que más premios ganaron y justo las que más me gustaron no qué terrible qué terrible todos saltaron aquí son todos más papistas que el Papa en el canal cuando salí de Luxic todos no, no, no por nada del mundo pero Luxic se cagó en la risa la satírica mordacidad de López Alcaíno puede ser corrosiva traspasar límites convencionales y dejar a veces heridos y dejar a veces heridos Piñera Piñera fue a ver el eclipse y fue a ver el eclipse y tenía los lentes al revés los lentes al revés claro después mostramos la foto verdad Santiago Pablo Santiago Pablo cerró el ojo para ver el eclipse lo escopeaste porque ese chiste yo lo usé durante la transmisión del eclipse ríanse nomás yerco clandestino trepa por Chile es un tipo feliz aunque su contrato expira en enero me echaron por una tonterita por un chistecito a la ministra si no era para tanto por la chista que me da rabia aún no nos llegan desde Estados Unidos los resultados del rastro genético de Daniel Alcaíno esperamos entregarlos próximamente pero al menos hemos conocido algo de su personalidad vivaz y opinante de sus irreverentes astracanadas y divertida inverecundia y finalmente de su compromiso solidario con la justicia social y cercanía con las personas que más sufren en Chile una vez entré a una casa ahí en la lengua y dice y mira quién está aquí y salió la señora ¿qué? voy a querer que la va no guachocuchutubare guachuchutubare no guachoculeado 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 la cagante guachocuchutubare me cagaba de la risa lo único que decía ella era guachoculeado después tomamos té y todo y compartimos y buena onda buena onda la gente me quiero a la gente nunca me he sentido rechazado como buena onda lloro buena lloro cuando voy al estadio también porque entonces me gusta ir al estadio a ir a Colo Colo voy a Galvarino ¿él te la tenés? ¿y vos qué estés acá? porque me gusta el colo voy a decir ay abonando fuma ahí hermanito es simpático entonces buena tela oye vamos con los cabros para tal lado vamos y eso me gusta entonces como paso todo el día en la calle porque agarro una onda agarro la otra o club de rayuela a otro lado entonces ¿y en el club de la unión ¿cómo te tratan? no, ahí no nunca he ido ¿y en el club de golf? no, no, eso no ¿te gusta? lector compulsivo actor apasionado comediante multipropósito colocolino visceral vencedor del cáncer humorista vitriólico y finalmente profeta anunciador de conmociones reivindicado por la realidad en estos días ¿y en el club de golf? ¿quieren pelado? ¡sí! ¿quieren que vivan dentro?